Mientras la oposición mediática dice que destruimos el sistema de salud, nosotros construimos una reforma de la salud para usted. Esta es la institución de salud que entregamos en Montería. No la verás en noticieros y no es render, reproducen. Trinó el presidente. Las imágenes fueron en Montería, Córdoba, el pasado 20 de febrero de 2024. Los monterianos necesitan una atención en salud que les dé dignidad, sobre todo enmarcada en la zona rural y para ello son importantes los centros de salud como el que hoy estamos poniendo al servicio de Morindó Central y los sectores aledaños. Así se lo expresó el alcalde de Montería a los habitantes de esta zona. 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 Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646 Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias.